Una de las más importantes dificultades a las que se enfrenta quien desea hacer fotografías con cámaras compactas es el disparar en condiciones de luz escasa. Cuando no disponemos de un trípode o apoyo y disparamos a pulso o cuando los elementos de la fotografía están en movimiento, necesitamos disparar a una velocidad de obturación más elevada de lo que en un principio la luz disponible nos permite. Para lograrlo necesitamos ajustar una sensibilidad ISO alta y es aquí cuando los elevados niveles de ruido se hacen notar en las cámaras compactas. La Nikon P7000 dispone de un sensor de un tamaño superior y una contenida resolución que le permite llegar a índices de sensibilidad altos sin sacrificar severamente la calidad de imagen. Igualmente cuando necesitemos aún más, la P7000 integra un modo de disparo nocturno con bajo ruido. El acceso a esta función es de lo más sencillo ya que tiene una posición específica en el dial de modos. Giramos el dial y ya podemos disparar. El modo nocturno con bajo ruido usa un sistema de reducción de ruido basado en el uso de varios píxeles del sensor para obtener uno de mayor tamaño y por lo tanto con un nivel de ruido inferior. Nuestras tomas tendrán una resolución de 3 megapíxeles. Aunque el límite normal de sensibilidad del AP7000 está en 6400 ISO, usando este modo la cámara puede llegar hasta 12800 ISO si es necesario, pudiendo también disparar en modo ráfaga. Gracias a este modo podemos obtener fotografías que en otras ocasiones simplemente no conseguimos hacer.